Se agranda la brecha entre el Gobierno de Estados Unidos y sus asesores sanitarios. En pleno repunte de casos de coronavirus en el país, los cuatro expertos en salud pública más importantes de Estados Unidos contradijeron este martes al presidente estadounidense Donald Trump y aseguraron que se necesita hacer más test para detectar la enfermedad, no menos. Los cuatro funcionarios, entre ellos el principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci, testificaron ante un comité del Congreso y tuvieron que contestar a preguntas sobre Trump, quien el sábado, durante un mitin en Tulsa, anunció que había solicitado que se redujeran los test de COVID-19. En el mismo sentido, se expresaron tanto el director de los gubernamentales Centros de Control y Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, como el subsecretario del Departamento de Salud, Brett Guirua. Desde la Casa Blanca se ha intentado rebajar el perfil de esas declaraciones y este lunes la portavoz Kayleigh McEnany ha insinuado que el mandatario estaba bromeando, un extremo que ha negado el propio Trump. Ha dicho que no bromea y ha insistido en la idea de que Estados Unidos lidera el número de casos en todo el mundo porque es el país que más pruebas ha hecho. En realidad, otras naciones como Alemania o Corea del Sur han hecho más pruebas per cápita que Estados Unidos, donde viven unos 327 millones de personas y 27 millones han sido sometidas a test para detectar la enfermedad. De ellas, el 10% ha dado positivo.